¿Qué pasaría si te digo que una ley diseñada para protegernos podría estar siendo usada para otros fines, silenciando tal vez algunas voces? ¿Sabías que una ley para proteger a las mujeres contra todo tipo de violencia puede ser utilizada legalmente con otros propósitos, afectando nuestra libertad de expresión? ¿Qué? Bueno, empecemos por el principio. Esta ley fue creada para combatir la violencia contra las mujeres. Un logro gigante en el complicado y accidentado camino hacia la equidad de género en Paraguay. Pero, ¿y si te digo que su aplicación está generando algunas controversias? Analizamos seis casos donde periodistas, comunicadores y algunos congresistas fueron acusados de violencia al criticar a algunas mujeres con cargos públicos en Paraguay. ¿El resultado? Cuatro casos tuvieron como resultado restricciones a la libertad de expresión y silenciamiento de voces que fomentan un debate público informado en nuestra actual coyuntura política, que, convengamos, no estaría siendo la más democrática. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos ¿Es posible proteger a una sin silenciar a otras? La libertad de expresión es fundamental para toda democracia. Pero estos casos nos muestran una línea muy fina entre la protección y la censura. Acá, el problema no es la ley 5777-16 y su ley procesal, sino que nuestros jueces y juezas la están interpretando mal. Aunque no podamos decir si es ineligencia o mala fe, estamos muy preocupadas por el resultado negativo que hoy está dando la justicia paraguaya. Porque esta ley ayudó a muchísimas mujeres y niñas, como vos y como yo, a tener mayor protección ante los abusos de agresores. Y, por sobre todo, que no seamos asesinadas por ellos. En TEDI creemos que la solución está en el análisis detallado de cada caso, asegurando que la ley se aplique sin comprometer la voz de nadie. Y garantizando todos los logros ya obtenidos con la sanción de esta ley. No queremos que la misma se derogue. Queremos que sea aplicada para los casos que fue creada, no para silenciarnos. Te invitamos a leer nuestro nuevo posicionamiento al respecto y a seguirnos en redes para enterarte de una nueva investigación donde estaremos explorando estos seis casos en detalle. La libertad de expresión es el corazón de nuestra democracia. Protejamos la ley y nuestras voces.